que el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas recibiera 25 ambulancias donadas a Campeche por parte del gobierno federal a través del Seguro Popular. Un nuevo parque vehicular que equivale a más de 41 millones de pesos. Acompañado por el titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Antonio Chomó Ruiz, el mandatario explicó que a la fecha se han entregado 50 ambulancias solamente del sector salud, lo que corresponde a prácticamente dos unidades por mes que en conjunto con las que pertenecen al IMSS, ISTE y la Cruz Roja servirán para llevar la atención médica hasta los rincones más alejados del Estado. Por su parte, Chomó Ruiz reafirmó el apoyo incondicional del presidente Enrique Peña Nieto para el gobierno de Alejandro Moreno.